saludos y bienvenidos a en y con más un breve informativo siempre con la verdad hoy he decidido darle seguimiento al caso de que la rodríguez ortiz en puerto rico la joven embarazada que fue brutalmente asesinada supuestamente por el boxeador boricua félix verdejo les cuento que el fin de semana se llevó a cabo el entierro de queisla en el cementerio los ángeles memorial de guaynabo el féretro de queisla llegó en una caleza tirada por caballos blancos ante miles de personas postradas a lo largo del cortejo fúnebre que le daban el último adiós con mensajes de cariño y oraciones y con una ceremonia rodeada de sus seres queridos y amigos queisla fue despedida por miles de personas que acudieron a sus servicios fúnebres estaban básicamente solidarizándose con el dolor de la familia de la joven quien según su madre tenía un gran deseo el de tener a ese bebé durante su entierro de manera simultánea se soltaron palomas blancas y globos al cielo y desde allá arriba cayeron pétalos de flores lanzados desde un helicóptero la familia de queisla ha alzado su voz contra los actos de feminicidios ha dicho que espera que éste sea el último asesinato por violencia de género y aboga por acciones más contundentes de parte de las autoridades para acabar con ese mal con esta plaga mundial y persistente que afecta grandemente no solamente a puerto rico sino a muchos países de américa latina como les he mencionado antes el asesinato de queisla y de su bebé que comenzaba a gestar días atrás básicamente enlutó a puerto rico conmocionó a toda la isla del encanto y el autor de este crimen el boxeador félix el diamante verdejo sánchez y su cómplice luis antonio cadiz martínez colaborador del fbi están encarcelados sin derecho a fianza mañana comparecerán en corte para participar en una audiencia en la que se dictarán los cargos contra los dos acusados son cargos presentados por un gran jurado federal verdejo y cadiz martínez según las autoridades planearon con premeditación la muerte de queisla y de su bebé no nacido por lo que el boxeador fue acusado de carjacking esto es simplemente robo a mano armada de un vehículo que resultó en muerte secuestro que también resultó en la muerte de una persona y del asesinato de un bebé que aún no había nacido al igual que por el uso y porte de un arma de fuego para cometer un delito violento su cómplice cadiz martínez enfrenta tres cargos carjacking que resultó en muerte secuestro que resultó en muerte y un cargo por el asesinato de un niño no nacido cargos que conllevan a una condena máxima de la pena de muerte algo importante en este caso fue lo que ocurrió el pasado viernes cuando el juez federal pedro delgado hernández emitió una orden mordaza que estará en efecto hasta que termine este proceso judicial esta orden básicamente escuchen simplemente prohíbe que los abogados defensores y su personal al igual que los fiscales y todos sus empleados y el personal del tribunal supremo hablen al público oa los medios de comunicación sobre este caso incluyendo postear mensajes en sus cuentas de redes sociales relacionadas a este caso para entender un poco más en qué consiste esta orden mordaza o de qué se trata establecí contacto con la abogada jody morales escuchemos su explicación una orden de mordaza es una orden legal que restringe la información o los comentarios para que no se hagan públicos o se o se transmitan a terceros no autorizados las órdenes de mordaza se utilizan a veces en un en un intento de asegurarse un juicio justo evitando la publicidad prejuiciosa antes del juicio actualmente en este caso la familia está solicitando que se levante la orden pero en mi opinión dado lo publicitado que se ha vuelto este caso no creo que el juez se arriesgue a comprometer el caso en la corte como ya les mencioné se espera que mañana el juez les pregunte a los dos coacusados si son culpables o inocentes y según informes se esperan que ambos digan que son inocentes ahora se habla mucho del único testigo en este caso el cómplice del boxeador cadis martínez un ex convicto por lo que le pregunté a la doctora morales cómo podría afectar esto a la fiscalía escuchemos la respuesta de la abogada morales el hecho de que un testigo tenga antecedentes penales sirve para cuestionar la credibilidad de la persona en otras palabras la parte contraria puede argumentar que este testigo ha puesto sus intereses por encima de los de la sociedad en ocasiones anteriores y no debe ser acreditado ni creído sin embargo siempre hay un cuidadoso acto de equilibrio por parte de los jueces con respeto a si algunas condenas son admisibles o no en mi opinión no creo que el hecho de que el testigo en este caso tenga antecedentes penales perjudique a la fiscalía siempre que proporcione un relato de lo sucedido que se aline con las demás pruebas en este caso sabemos que verdejo podría ser condenado a la pena de muerte pero qué podría pasar con luis antonio cadis martínez el único testigo quien está también cooperando con el fbi podría esto beneficiarlo a él escuchemos la respuesta de la abogada morales una gran experta en este tema es típico y habitual que las personas que enfrentan cargos muy graves cooperen con el fbi si los abogados del gobierno creen que luis cadis martínez ha brindado una ayuda sustancial a su investigación puede obtener beneficios a saber una reducción en el cálculo de la sentencia que el juez puede considerar cuando llegue a la audiencia de sentencia agradezco a la doctora jody morales por su colaboración y apoyo como ustedes seguramente saben verdejo y que la habían establecido una relación sentimental hace ya más de una década y según las autoridades pues la muerte de que la se produjo el pasado 29 de abril cuando verdejo supuestamente la citó para encontrarse en un punto cerca a la residencia de ella verdejo supuestamente llegó en su camioneta 2 negra y ella llegó al lugar en su auto un kia forte color gris y luego se montó a la camioneta de verdejo sánchez según el único testigo tras conversar el boxeador le dio una trompada en la cara y luego se le inyectó una sustancia que habían comprado en un punto de drogas situado en un residencial público tengo entendido que era una mezcla de fentanilo y heroína que la dejó inconsciente posteriormente la lanzaron a la laguna san jose desde el puente teodoro moscoso tras amarrarla por las manos y los pies atándola también a un bloque de cemento y después que ésta cayó al agua verdejo le disparó dos veces desde el puente en lo que para mí es un verdadero acto de cobardía el 30 de abril un día después de que keishla desapareciera los agentes federales obtuvieron datos de las llamadas entre keishla y verdejo y pudieron localizar el auto de la víctima luego hallaron su cuerpo flotando en la laguna san jose ahora cuentan con ciertas evidencias como imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del puente teodoro moscoso también comunicaciones telefónicas y la confesión de cadiz martínez un testigo clave al igual que el presunto hallazgo de sangre en las vallas del puente después de que se recuperó el cadáver de keishla las autoridades también incautaron la camioneta de verdejo cabe señalar que ningún pariente o amigo de verdejo y tampoco sus abogados han hecho comentarios sobre este caso aunque el también boxeador felix tito trinidad si dio su reacción al respecto bueno en realidad me duele mucho a mí a mi familia a todos nosotros nos duele mucho la manera de la manera de que keishla fue asesinada de verdad que nadie debe de morir así de verdad que sí de verdad que pues sí yo creo que había feliz ya le 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 es culpable ya de la que le hicieron una sentencia que es culpable y de verdad que pues tiene que pagar con todo lo de la ley porque en realidad pues hizo algo que no se debe hacer a ningún ser humano yo tengo cinco niñas y espero que mi en nombre de dios nunca este puedan este pasar por un momento así ninguna de ellas es algo que tenemos una tenemos todos tenemos nacimos de una de una mujer y de verdad que no se debe este pagar así de a ninguna mujer ni ni niña ni joven ni adulta ni abuela no no este más aún este domingo se está cerrando el día de las madres de verdad que quiero enviar un saludo bien bien fuerte a la mamá de keishla al papá también pero que este día de las madres un día sea un día distinto para ella sin una hija sin que la pueda abrazar que seguro que va a necesitar que le dé un abrazo tanto regalo detallito el regalo pero sí un abrazo que estoy seguro cien por ciento que quisiera que ella estuviese ahí para dar ese abrazo posiblemente ese abrazo y ese saludo y estar con ella todo el día donde quiera que puedan estar estoy con ella cien por ciento si me conmueve mucho este caso si me conmueve mucho sí porque en realidad este caso que esto no va a pasar creo que esto ya ni una más sinceramente ni una más que no que no que no que no suceda más esto que en nuestra isla puerto rico en el mundo pero se acaba el abuso así pero ya en nuestra isla que no pase esto más y como dije tengo cinco niñas que las quiero las amo mucho y espero que toda la vida estén bien y que yo aprendí a mucho que espero a tanto para más como el papá solidario con ellos y que yo los vendía mucho mucha fortaleza y bueno pues definitivamente que ayer fue el día de las madres más triste para que la ortiz ribera la madre de que es la por lo que desde nueva york expresamos nuestra más sinceras condolencias a toda la familia de esta joven puertorriqueña y también nos unimos a ellos en su lucha contra los feminicidios los cobardes actos de violencia de género de esa manera termino esta edición de ni con más agradeciéndole su tiempo y su confianza invitándolos a que me sigan en todas las redes sociales también a que se suscriban a este canal en youtube y una vez que lo haga asegúrese de darle clic al icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis vídeos nos vemos en la próxima edición de ni con más y